El evento esperado de cada año ya está aquí, en exclusiva, se presenta el DJ más importante de América, DJ Dero. Directamente al 13º aniversario Winners, para ti que eres lo más importante y que nos has apoyado siempre te presentamos a la magia de hacer la música, DJ Dero en concierto. Viernes 3, Pista Morlán, Avenida Juárez 104, Zamatoísta Calco, Sábado 4, Pista de Pum, Avenida Olivos, Esquina Clavel, Colonia Jardines del Tepeyac, Domingo 5, Salón de Usos Múltiples, Delegación Álvaro Obregón, Sábado 11, Auditorio Municipal de Ozumbilla, y Domingo 12, Se Despide de México. Módulo de Llantera Salón Valpe, Avenida Tláhuac, 6073, Antes México, Tulio Hualco. 13º aniversario de la discotec móvil más grande de América. La organización número 1, Winners. Únete al tour de aniversario, no te pierdas los eventos de alto nivel, los mejores eventos de cada año. Winners y su 13º aniversario. Con la magia de hacer la música. Te esperamos, DJ Dero en concierto. This is a test of the emergency broadcast system.